En el marco del paro de transportistas de personas con discapacidad, también quisimos saber cómo repercute en nuestra ciudad la falta del servicio y para eso nuestro móvil de exteriores estuvo en el centro de día integrar. Marina Marín brindó detalles de un problema que ahora tuvo visibilidad, pero que es de larga data. Las personas que no reciben una prestación esencial, las empresas que han debido cerrar sus puertas, entre otras secuelas. ¿Cómo repercute? Y siempre los perjudicados son los concurrentes. Los transportistas que son de Cañá vinieron y les trajeron a los concurrentes hoy, que es el día del paro, pero bueno, los transportistas de afuera que manejan muchísimos más concurrentes, digamos, más cantidad de concurrentes que vengan a la institución, no han venido y obviamente están en Rosario que se irían al paro, obviamente. Esos días que hay paros y sucede esto, lo que hacen es las familias, el que puede, ¿no?, trae a los concurrentes. El que no se queda sin poder venir ese día. Lamentablemente siempre, perdón, siempre pasa lo mismo. Es como los chicos en la escuela, digamos, que siempre los perjudicados son los que no deberían serlo. Aproximadamente, ¿cuántos concurrentes son los perjudicados? En este momento alrededor de 22, 23 que no pueden venir. Bien, 22, 23 concurrentes no están aquí, producto de lo que tiene que ver este paro. ¿Son todos de aquí de Cañá de Gómez? ¿Son de afuera? ¿Cómo es la situación? En su mayoría son de afuera, porque, bueno, la transportista es de afuera, viene de Amtron y está perfecto, ¿no? Porque, a ver, es su derecho y es la forma de poder seguir trabajando, porque es muy complicado trabajar así. Tenemos concurrentes de las parejas que no vinieron, de las Rosas que no vinieron, hay de todas las... de Cañada también, obviamente, porque este transportista también trae gente de Cañada. Pero, bueno, las familias que pudieron acercar a sus hijos o a sus familiares están los concurrentes acá. El que no tiene esa posibilidad, no. Pero es entendible ponerse en el otro lugar de transportista. O sea, yo como... nosotros como prestadores, ella también como prestadores de una... digamos, de discapacidad, lo que pasa es que es muy difícil trabajar de esta manera. En este momento se está movilizando frente a IAPOS, porque IAPOS lo que hace, nuevamente, porque se había corregido, pero nuevamente ya hace más de un año, tener un arancel menor al que establece Nación en la prestación, tanto en transporte como en el kilómetro, bueno, nosotros nos pasa con las prestaciones de Centro Día. Bueno, sumarle a eso, regularidad en los pagos y demás. Entonces, bueno, todo eso llega a un punto donde se torna una situación insostenible y tal vez no tengan otra forma, y creo que no deben tener otra forma que no sea haciendo un paro de poder manifestarse y a ver si obtienen desde arriba, por así decirlo, alguna respuesta. Bien, Marina, entendemos entonces el problema, obviamente repercute, concurrentes que no pueden asistir, el Centro Día no puede prestar sus servicios y justamente los concurrentes, bueno, no pueden tener la posibilidad de adquirir el servicio en sí. Pablo Bolego, de Atraes, nos manifestaba que, bueno, es un problema de años, es decir, ustedes también vienen siendo perjudicados con esto desde años atrás, ¿ustedes cómo lo veían anteriormente? A ver, el tema de pagos es complicado siempre. El tema este de IAPOS, con respecto a IAPOS puntualmente no, porque antes no era así, no tenían, digamos, una época que sí, después muchos años que no, y ahora sí ponen nuevamente un arancel, que no debería ser así, un arancel menor a las prestaciones brindadas, tanto en instituciones como en transporte. Pero el tema de pago en discapacidad siempre fue complicado, siempre. Yo hace ya 17 años que tenemos el Centro Día, digamos, siempre se tornó complicado. Es como que siempre somos el último lejón del tarro, por así decirlo. Primero, bueno, con el desfasaje de inflación, los aumentos fueron cada vez menos, estuvimos muchos años sin aumento, la pandemia también hizo lo suyo, como en todos los sectores. Entonces, bueno, es una temática repetida, es una temática de amor. Yo no digo, yo me acuerdo cuando arrancáramos el Centro Día, yo tenía 26 años el año pasado, no, cuando arrancamos el Centro Día dijimos, bueno, ya vamos a estar mejor, y ya vamos a estar mejor, y ya vamos a estar mejor. Bueno, ya ese discurso es como que bajé los brazos y dije, bueno, es así. ¿Está? Porque evidentemente las prestaciones de discapacidad es la forma hasta el momento que tienen de manejarse. En otros momentos como con PAMI hemos estado mal, hoy medianamente haciendo los reclamos correspondientes y más, está funcionando. Entonces, es un alto y bajo. Nunca es algo en lo que vos te podés relajar y vos decís, bueno, vos estás presentando una prestación y vos sabés que vas a cobrar. No. Eso no existe dentro del sector. Y bueno, hay que pelearla, pero como siempre, y creo que también en los otros sectores también pasará, pero bueno, en lo que es discapacidad es así. Marina, ¿qué consecuencias ven en los próximos, o sea, a corto plazo, a largo plazo, si esta situación continúa, como vos decías, de esta manera, que progresivamente, incluso de manera regular, no van llegando a esas buenas noticias? Y a nivel de transporte, yo espero que lo puedan resolver, que, digamos, a ver, tienen, porque si no, a ver, si no está este servicio, no pueden beneficiarse las personas con discapacidad de otras terapias, de ninguna terapia, sea en un consultorio, sea en una institución o lo que fuere. ¿Por qué? Porque necesitan ser transportadas. Entonces, punto uno, el tema de transporte se tiene que resolver. No también dejarlo como al final, porque después de pandemia, yo recuerdo que por ahí nos pagaban a nosotros, que era muy complicado también, ¿no? Pero los transportistas estuvieron muchísimos meses sin cobrar. Y los transportistas eran los quienes llevaban los alimentos, porque nosotros en su caso enviábamos bolsones semanales, quienes llevaban el material de trabajo, quienes... Demos, ellos, las fichas de asistencia, la papelería que nos pedían, que era cada vez más. Entonces, ellos siempre estuvieron trabajando, como nosotros, ¿está? Nosotros seguimos funcionando, no hubo cierre acá. Acá seguimos trabajando normalmente durante toda la pandemia, inclusive, cuando no se podía salir, nosotros teníamos que salir a repartir los bolsones, a ver cómo estaba cada concurrente, bueno, y el seguir el contacto con todo lo online y demás. Entonces, bueno, a ver, es hora que se visibilice, que se tenga en cuenta todo lo que es discapacidad. A ver, trabajamos y obviamente los transportistas, digamos, no pueden, ya han cerrado muchísimas, han cerrado muchísimas empresas de transporte porque no lo pudieron sostener más. Entonces, nos estamos quedando sin prestadores y te digo la verdad, nos cuesta un montón conseguir transporte porque nos estamos quedando sin prestadores y sin la prestación de transporte no pueden venir ningún paciente o concurrente a un tratamiento. Eso es literal.